¡Buenos rodillazos! ¡Buenos rodillazos! ¡Buenos rodillazos! ¡No, buen día! Chicos, hoy vengo así, no les quiero ni preguntar qué van a hablar, nada, porque estoy como... No, no enfadado, sino preocupado. Lo cuento rápido. Domingo, amigos en tu casa, no por el Día del Amigo normalmente, generalmente vienen al mediodía, muchos amigos con sus esposas, parejas, novias, lo que sea, y una de ellas siempre dice, yo cuando salgo de mi casa, paso por la puerta de la casa de este amigo y de su amigo y su mujer. Entonces, cuando paso, yo siempre veo que para un auto y que sale ella y se va a trabajar. Normal, vivís lejos, compartamos los gastos, lo que sea, vamos en un auto, ¿para qué vamos a ir dos? Me pongo un poco... Mal, mal. No mal. Molesté. Hoy pasé y está blanqueado esto. ¿Esto es verdad? No, no. A ver, yo voy a dar una... ¿Qué hago a partir de acá? Esa es mi pregunta. Entonces, cuando hoy, ella, cuando jorobamos, viste, decimos, él te va a buscar tu compañero, jorobar, chiste. Entonces, no, no, que es un amigo, trabaja en el mismo lugar, qué sé yo, viene de más lejos, entra, la levanta y se va. Bueno, listo, qué sé yo, todo bien. Entonces, hoy, a la mañana, yo vengo re temprano. Entonces, estoy viniendo, agarro Panamericana, bajo un cabildo, el auto del pibe este, o el señor, no sé bien, pero, viste, yo ni me avivo, pero me pongo al lado y esto veo adentro del auto. Mujer de mi amigo, el pibe que maneja, ¿sí? Sería el conductor, pero digamos que sería al revés, pero esto es lo que veo. Sí. Ay. Mano de la mujer de mi amigo. Al revés, sería apúntaselo. Sería así, me pica acá, me pica acá justo la nuca, pero quedate así. ¡Oh! Hasta la zona 6 y 4. Y yo estoy al costado, en el semáforo, no sé, 30, 40 segundos, miro, pero no, me daba hasta vergüenza, viste, pero miro y la mano no bajaba. Claro, pero vos te rascas, si me pica, automáticamente hago así. Y la mujer de mi amigo, no es que me molesta, porque cada uno, cada uno, pero ¿qué hago con mi amigo? Si no digo, ve el programa, porque ya se está enterando. No, no sé. Bueno, me muestro. Ay, ya dijo, le damos un besito. Tengo muchos amigos que vean. A ver, yo tiro el tema, ¿qué hago? Le digo a mi amigo, no digo nada, no es 100% seguro, porque realmente por ahí, por ahí, qué sé yo, este chico es mimoso y... Vos tenés mucho trato con ella cuando van a la casa, con la mujer de tu amigo. Sí, yo siempre, sí, 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 hablamos de todo. Ahí está el problema. Pero yo soy amigo de ella por mi amigo. Claro, vos decís inicialmente de tu amigo, amigo. Eso, es un pibe que conozco de hace más de 20, fuimos al colegio, a la secundaria. ¿Y si hablás primero con ella? Yo te iba a decir eso. No, ¿qué le digo? Che, ¿qué tal? ¿La pasás bien? A ver si le dices sí, porque hasta mi gente es amigo, no, nunca en la cama, no, no, de serio, no, no quiero ni enterarme ni me interesa. La encarás. ¿Qué puedo hacer? O nada. Si vos tenés relación con ella, es de repente, en una situación donde vos puedas tener una intimidad, digamos, con ella, decirte, Che, mirá, flaca, me pasó esto el otro día, así, así, así. Yo no le quiero contar a mi amigo, porque la verdad yo no vi nada. Es complicado. Vi algo, pero... No, 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 no. Yo no vi nada, no. Hay que sacarle de la verdad. A ver, de a uno, de a uno. No, no, no. Yo miré así, cuando veo esa mano ahí, refregándose. No, mi amor, se lo va a negar la mina. Yo no le diría... ¿Qué? Me lo va a negar. No sé, sí, bueno, yo supongo que sí. ¿Vos qué harías? No, yo no le diría, vi que le estabas tocando la... Yo le diría, vi una situación que no me gustó. Ya que la cabeza. Por eso. Yo le diría, vi una situación que no me gustó, vos es la mujer de mi amigo. Pero para, si le digo, vi una situación que no me gustó. Pero porque ella puede pensar que justo la enganchaste o besándolo, ¿entendés? Como de dejar la puerta abierta porque se mandó una pegó. Que le pongas una trampa encima. Poner una trampa. Decile como que viste algo que te hizo ruido, que te llamó la atención. Yo casi estuve tentado en seguir el auto. A ver, si iba al trabajo o no, pero dije, no, esto ya es. Yo le he hablado con mis amigas, porque viste que hay mucho tema de, uy, a vos te gustaría que te cuenten, a vos no, yo no lo conté. Yo con mis amigas está blanqueadísimo. Si ves algo, me lo contás. De tu marido. Y después, si yo veo al marido de una amiga, primero, obvio que lo sigo al día siguiente. Y si puedo, le saco alguna fotito, viste, como para... A ver, para pasar a una chica. Esperen un cacho. A mí me vienen muchas cosas al bocho. Primero, yo le puedo preguntar a ella o se lo puedo decir a mi amigo. Decir, mirá, yo no sé si es verdad o no, pero si te interesa, rila. Pero más que nada, el problema es este. Tienen dos hijos. Yo echo esta bomba y rompo una familia por algo que de una. La pregunta es, no es su vida de última. Está bien, pero vos te sentís mal con la situación. Esto es lo que tenés que resolver. Pero a vos te angustió. A mí me angustió por mi amigo porque supongo que no lo sabe. Pero mirá si después yo hablo... Pero vas a tener siempre con esa espina pensando... Está bien, mirá si yo digo esto, lo digo, y de repente al mes se arreglan. Dicen, ¿qué cae? Pum, 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 una noche de amor. Y al otro día dice, callate. Es que se va a enojar si se va a enojar. Yo haría lo de la foto. ¿Cuál es la de la foto? No, pero para que tú te... Pero pará, yo la aburro. Mirá si le voy a sacar. Mirá si no. No, 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 no. Yo le saco la foto. ¿Qué? Después se lo podés mandar en un sobre anónimo a la casa. No, bueno, bueno. Y después la encargo a ella y le digo, mira, chiquitita, te doy una semana. O se lo contás en una semana o si no le voy a tener que mostrar las fotos. Y le mostrá la foto. Es muy bueno, no, no. La postura de él es lo que pasa. Eso es lo que harías vos. Yo haría eso. Esto es una mejor pedido. Guarda por sí. La postura de él se lleva a que vos se lo plantease a la mía. Y decís, vos estás tan equivocado, vos querés desprender mi matrimonio. Y la mía hace lo que hace, le pica el coco a tu amigo y vos perdés a tu amigo. Exacto. Eso es lo que me... Más tuve que pensar. Eso, pero, Bari, que es complicado, porque más de una vez que uno se mete tratando de hacer el bien y las parejas a veces tienen sus propios códigos y el que sale mal es el que se metió. Creo que me mantendría al margen, pero trataría de... ¿De esto a mí? Sí, pero a mi amigo trataría de preguntarle cómo está y de avivarlo un poco sin hablar. ¿Sí decirle? Sí. Avivarlo porque por ahí... No, en serio, como cada pareja es un mundo. ¿Qué haces? Tal vez yo no sé si mi amigo dice... Por ahí hay hombres que... O mujeres mismos que te dicen, mira, estamos bárbaros, así... Mirá lo que quieran. Claro, por ahí se permite. Yo no lo sé de mi amigo si se permite, pero la verdad que por ahí esto les hace bien y se le permiten estas licencias o aquello. El punto también es que una cosa es, si vos ves... No, yo no los vi entrando al hotel, a un hotel que pasó nada más. Pero yo no conozco mucho porque estoy casado, pero me pareció que esa mano... No, yo conozco un caso... No me vayas a pegar. No, no, yo conozco un caso, chicos, que en un principio de Senegor, ya no me aprecio, porque después, pobrecito, se separaron ellos. ¿Quién? Estaba en un... Venga, a ver, muestra el veloz. ¿Estaba en un... ¿Sabes una de Rosy? Imagínate a Liliana. Sí. Sí, amorosa, Liliana. Estaba así... ¿O ven y vos, purita? ¿Vos sigues paseando por Paraná? ¿Vos quién sos? No, no es del mío. ¿Pero vos quién sos? Yo soy Rosy y vos sos la negra, que es la negra. ¿Tú, qué, qué? ¿Yo qué querés que haga? Panamá. Bueno, y lo iba a hacer con vos. Pero, chicos, esto no es de amigo, de productor contratado, porque es lo que dijo después, era... No, porque yo manejo una casa de cosméticos. ¿Con la modelo? ¿Vos te pasó que un tipo te hizo así? ¿Iban así charlando? No, las veces que quisieron, le hice así. ¿Qué pasó con ese caso? ¿Eso se hizo público? ¿Sacaron una foto? Claro, estaban las fotos. Primero lo negaron y después... Teníamos la foto, se lo mostraron a Iliana. Iliana confió en el marido. Parece que sortearon esa crisis en ese momento. ¿Cuál es Iliana? Iliana confió en el marido. No, 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 no. Porque, ¿viste que...? No, si el marido, no sé, o tenía múltiples negocios, no sé, porque no lo conozco. Pero él contaba eso, se blanqueó eso, que él era, no sé, empresario de una línea de cosméticos y que tenía que hacer... La estaba convenciendo a la modelo para que haga tal cosa. Sí, ponerle un sarazarrado. Pero bueno, finalmente los chicos, no sé si fue por este motivo, otros se separaron, pero esas fotos no ayudaban mucho a la pareja. Y no. Yo lo que creo es que tal vez... No, está bien, pero entonces es una mentira, digamos, vivamos... Si creemosle un personaje a nuestra pareja, lo que le gustaría que seamos, y después tenemos otra abierta, entonces están todos contentos. Lo que pasa es que no sabemos... Yo le sacaría fotos y se las muestra a la mujer... Pero me parece que igual no le corresponde a él. Miren, chicos, yo la verdad... Yo no voy a sacar, no lo voy a seguir y le voy a hacer una foto, nunca hice eso, qué sé yo, no. Sí, lo jodas. Pero lo que digo es lo siguiente, ¿qué hago el domingo? El domingo viene. Y vas a estar incómodo. ¿Vas a estar incómodo? Sí. ¿Vos qué vas a hacer a comer este domingo? No, vienen a mi casa. Vienen ellos. Es una situación comprometida para vos. Vos venís también y... Obviamente para comer. Yo como soy yo de calentón, capaz de ser metido una en la mesa. No, pero somos 20, primero tendrías que detectar quién es la pareja, así que no sé si la vas a detectar. Claro. Pero bueno, ¿qué hago? ¿Y vos estás seguro que es un compañero de trabajo el que va en el auto con ella? Bueno, me lo dijo mi propio amigo. Si cuando vienen a comer, ella misma... Nosotros, viste esto de jorobar, yo siempre estoy jorobando, le digo a ella y a él encima, esto es lo que pienso ahora. Yo estoy todo el día ese que te va a buscar, me parece que hay amor, la jodo, la jodo, la jodo. Hoy vengo, después de un año que vengo jorobando, ese que te va a buscar. Yo siempre le pregunto a mi amigo, che, ¿qué es compañero de trabajo? Pues nunca, a la vez si lo va a buscar todas las semanas, por ahí algún día baja o algún fin de semana voy a la casa de ellos en la semana y está con la pareja, algo. ¿Y es que le cara pone cuando vas a hacer chico? No, nunca observé ninguna, se caga de risa, va a hacer risa, se divierte. Ahora mirala. Claro. Claro, claro, claro. ¿Y tú sabes dónde el otro día justo te viene la gente? Esas son guachadas. Bueno, para hacer... Pero a mí no me... No, esperen, esperen. Ella se lo va a negar, pero yo lo que voy es que vos tal vez ahí podés semblantear un poco si ella te está diciendo la verdad o la mentira, porque yo quiero encararlo directamente a tu amigo, sin ver algo tan... Yo, no, directamente a ella, mira, me pasó esto, te vi... ¿A quién? ¿A ella? A ella. No, amor, se lo va a negar, purita. ¿Qué es lo que sos? Por lo menos que sepa que vos ya sabés. Claro, pero como para... Pero por ahí me va a decir, ¿qué me vas a decir? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué le tocó algo, amor? Que nunca le tocó el cuello, la nuca a alguien. Claro, te vi una situación medio comprometida y la verdad a mí me pone un poco alerta. Decirlo, ¿cómo te cortan el rostro? Por ahorita te lo añitan. Bueno, la pregunta... No importa, pero ella va a estar ahí. Es que si necesita amenazado, quizás puede inventar algo contra... ¿Qué pasa con la mujer? Cuando la agarran y el marido sabe que no le va a creer, le puede empezar a inventar al amigo que vos, que es con ella. En mi interior sabe lo que estoy pensando, lo que siento es que en mi interior a la vez es por un lado soy muy amigo de este chico, me parece como que yo estar persiguiendo... Me tocó verlo. Claro. Lo tengo que procesar, fue hoy a la mañana, entonces soy un bocón. Y yo lo le das de acá. No, no, es catarse, yo creo que hablando se van las cosas. Entonces, de acá al domingo por ahí cambia, pero por un lado pienso, es medio de machista o de esta sociedad que viví, que fuimos criados así, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay que tratar de pensar y tratar... Bueno, entonces por un lado, le voy a decir a mi amigo, esta guacha que soy. Por otro lado, la verdad que no tengo ganas de decirle nada y pienso, la verdad que son dos personas, mi amigo y ella, que cada uno tiene su vida y que hagan lo que quieran. Bueno, me tocó mirarlo, pero a la vez tengo miedo de defraudar a mi amigo. Pero yo pienso, los dos nenes, los dos nenes que se llevan bárbaros, son felices. ¿Y cuándo comienza el domingo, chicos? Porque si son chicos, jodidos. Y siete, no, seis años. Y si es jodido, porque una cosa es de diecisiete que los pies... No, bueno, son chiquitos y yo veo que se llevan bárbaros. A ver, el sábado he ido a partidos de estas actividades que hacen los chicos a veces y los ves bárbaros y en las cosas sociales se ven bárbaros y nunca escuché que se maten en la casa los gritos. Los nenes son todos... Pero definitiva, y no sos vos el que está mintiendo. No le estás mintiendo vos a tu amigo. No, él no le está ocultando nada. No, pero no le está ocultando nada. Sí, lo que dio, Alexis. No, pero no le está ocultando nada. Sí, mi amor, eso de mi pareja... Lo voy a pensar y el domingo veo qué cara de póker. Y esto trae otro debate que puede ser para otro día. En el matrimonio, en la pareja, ¿se permite una inseridad? Y si te enterás, eso es para otro día. Bueno, pero no va a depender de cada uno, pero la verdad que no, yo no estoy juzgando. Yo no digo está bien, está mal. No sabes qué hacer. Cada uno lleva su vida como puede. Vea, me encontré frente a la situación de auto. La veo todas las mañanas, paso a veces antes. Yo hoy salí cinco minutos más tarde, veo, pum, bajo un cabildo, se más, ah, el auto, ah, es pirula. Con el amigo, con el nocturro, pum, le estaba acariciando así, y a raíz, yo me ponía así. No, pero yo tenía que no descubrir el auto. Yo lo que haría, en tu lugar, ahí paro y bajo, con la cajita del rojo, el azul y el verde, que con este te vienen, con el otro se van, con el otro ni se acercan y se lo das para los piojos. Esa está muy buena, le digo, y ahí la soluciono. Sí, me la tengo con él. Por fin, un amigo. Bueno, tengo, perdón, tengo ese producto hoy, no lo tengo hoy. No tengo ese producto, no lo tengo, si no sabes, déjame. No se cantare a tu amigo y que se pudra todo. Bueno, pero ¿sabés lo que le digo con este?